Más en detalle entonces, con el modelo de variable latente, ya dijimos que existe una variable Z que nosotros no observamos y que básicamente explica X, que es la variable que nosotros medimos, que son nuestros datos. Conceptualmente, lo que representa Z es a un conjunto de factores que explican ciertas variaciones o ciertos cambios que ocurren en X, la variable observada. Si X son nuestros datos y nuestros datos es, por ejemplo, un conjunto de diversos rostros, como lo que habíamos visto antes, rostros de personas o rostros de animales, como el dibujo que estoy mostrando acá, Z podría ser entonces una serie de atributos o factores de alto nivel que explican cómo cambian los rostros en este dataset. Por ejemplo, esos rostros podrían tener todos una pose distinta, estar mirando hacia un lugar distinto. El color de su pelo podría ser distinto. El color de su tez podría ser distinto. Todos los factores que hacen que un rostro sea único podrían existir atributos que lo expliquen. Y es una serie de atributos que es mucho más comprimido, si uno piensa, esos atributos, esta lista de atributos que estoy mostrando acá, y por supuesto no son los únicos, es solo un ejemplo, pero en general es mucho más comprimida y mucho más pequeña que todos los pixeles de una imagen. Una imagen puede tener millones de pixeles si tiene alta resolución, pero la información que es lo que está en estos atributos es en general bastante más breve y bastante más comprimida. Y existen algoritmos clásicos de variables latentes que ustedes ya deben haber estudiado, como por ejemplo, PCA, análisis de componentes principales, que tiene una interpretación probabilística y que es un modelo de variables latentes continua, y otros modelos de variables latentes generativos también, como Latent Dirichlet Allocation. ¿Cómo se entrena entonces un modelo generativo con variables latentes? Primero repasemos las distribuciones que están en juego aquí. Una primera distribución, que es la que está aquí más a la derecha, yo ya la llamé P estrella o P asterisco, es la distribución real de los datos. Es una distribución empírica de la cual yo tengo muestras. Yo no conozco cuál es esta distribución. Pero podría establecer una hipótesis. Mis hipótesis de cómo se distribuye esta función están capturadas en P sub theta, que es un modelo. Entonces P sub theta, donde theta son los parámetros de este modelo, es una distribución que yo quiero ajustar a la distribución empírica. Entonces de esta, P sub theta, si es un modelo explícito, entonces yo puedo muestrear a partir de ella. Puedo generar datos nuevos. De esta yo tengo muestras, que son las que yo quiero usar para ajustar este modelo. Adicionalmente tenemos la distribución P de zeta, que es lo que se conoce o que se llama en este contexto un prior. Entonces la distribución de las variables latentes, la distribución de las variables observadas, y la distribución de los datos reales, que yo no conozco. Y lo que nos va a interesar a nosotros aquí es establecer un mapeo, la condicional P de x dado zeta, que conecta el prior y la distribución que nosotros supusimos para x. Una ventaja del modelo de variables latentes, además, por supuesto, de la que ya mencionamos anteriormente, de que nos libera a nosotros de la responsabilidad de establecer relaciones de causalidad entre los atributos x, porque eso lo estamos modelando con zeta, es que tener una variable latente nos facilita, esto es como tal vez en términos más prácticos, nos facilita la generación. Porque ahora nosotros podemos generar en base a los atributos de más alto nivel. Como habíamos dicho en el ejemplo de la generación de rostros, si yo quisiera un rostro con algunas características en particular, entonces la selecciono en mi atributo zeta, y a partir de eso yo genero. No sería, por ejemplo, tan trivial hacer eso directamente en el espacio x, que es el espacio de los pixeles. Otra distinción que podemos hacer en este momento es que p de x, esta distribución que nosotros estamos modelando, en realidad tenemos la opción de definirla explícitamente, que fue lo que mencioné antes, pero también simplemente podríamos considerar que existe un mapeo de x a z, y que yo no hago ningún supuesto paramétrico sobre mi distribución. Un supuesto paramétrico se refiere a decir, por ejemplo, esto es una gaussiana, o esto se distribuye Bernoulli. Yo podría no hacer un supuesto paramétrico, y eso entonces es lo que se conoce como un modelo implícito, que es como lo que está acá. O sea, de zeta, que es una variable estocástica, yo obtengo x usando una función. El caso que describí primero es el que está aquí a la derecha, que es el modelo explícito, donde yo tengo modelada toda la conjunta, la probabilidad de x, z. Y en este caso yo pongo restricciones, o yo pongo, define una forma para esta distribución condicional y para el prior. Nosotros vamos a ver ambos casos, porque el caso de la izquierda, si pasamos a la siguiente lámina, el caso de la izquierda es lo que hace un modelo adversario generativo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. El caso de la derecha es el autoencoder variacional, que es lo que vamos a empezar a revisar ahora. Básicamente, el autoencoder variacional define entonces este mapeo, esta probabilidad condicional o usando más bien una red neuronal profunda. Ese es el estado del arte hoy en día de lo que son los modelos generativos. Entonces, para recapitular un poco, este modelo generativo que es profundo, ¿cuáles son las ventajas que tiene? P de zeta, como ya dijimos en este prior, puede ser una distribución sencilla. De hecho, puede ser una distribución de la cual sea muy fácil muestrear. Eso es conveniente. Pero p de x dado zeta, el mapeo, puede ser sumamente complejo. Podemos usar una función que sea extremadamente flexible para hacer esto, con el objetivo de llegar a un x que sea complejo. Como por ejemplo, un espacio de imágenes. En ese sentido, podemos usar entonces las redes neuronales profundas. Ahí es donde entran en este mundo. Finalmente, zeta se convierte como nuestra especie de control. Es nuestra perilla que guía el muestreo en este espacio x. Entonces, aquí se puede ver cómo hay, cómo moviendo en un espacio bidimensional de variables latentes. O sea, pueden haber más, pero aquí se están moviendo estos dos. Una variable que llamaron contenido y otra variable que llamaron estilo. Y eso permite crear rostros, crear rostros que son aleatorios, son claramente distintos. Hay una progresión, hay una interpolación en el espacio latente. Que claramente es distinto a si tomáramos la imagen superior izquierda e inferior derecha e interpoláramos en los píxeles. Aquí estamos interpolando en contenido, porque estamos interpolando en zeta, no interpolando en x. Eso es la potencia y la ventaja que tienen los modelos generativos de variable latente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!